¡Suscríbete al canal! Los más pobres sin que se lo peguen Y mejor no saber quién Antes pensaba así Estaba convencida Hasta que ese noche en Raccoon City Lo cambió todo El ámbar Es para dos veces Voy a encontrarme con Luis Donde acordamos Veo mucho movimiento De los iluminados No te confíes Ya la están acechando Bueno señor Aquí estamos en el capítulo 2 Vamos a hacer el cerido Como ahorita Si, esta área donde Uuuu A ver si yo podría usar el arco El cuchillo está casi dañado A ver que hay por aquí No No creo que tenemos que ir hacia adelante por aquí. Tenemos un spray por lo menos que sea. ¡Ay mi madre! ¡Puedes esconder! El yopa no se bulla. ¿Dónde está? ¡Puedes correr! ¡Puedes esconder! ¡Muro con horrores! ¡Vaya bienvenida! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esperate! ¡Dale que subo aquí para que tú veas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Publeta! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Andrés! ¡Dalejios! Un solo puntadaso le di. Me está fallando mucho el... Me puse a un otro que pasa a trabajar, su maldito. Hay bastante público. ¿Por qué será que están tan excitados? La hija del presidente. Sin duda. Qué terrible coincidencia. Considera la aldea infectada, saturación local completa. He leído el informe. Veré qué puedo hacer. Veré qué pano. Veré qué pano. Veré qué pano. Uhhh, espérate, así no fue el que hablamos, mi hijo Es un problema A ver, tengo que tocar la campana Si encontramos otro camino a la iglesia Ay, ay, ay Ay, ay Yo no mire los diseños Me quedo allá, a ver cuál es el diseño que tiene El que yo vi, si no me recuerdo, es este Esta, esta, y yo creo que es este Vuelve ahí Va Seguimos Ahí está Ahí está Cuidado El que se transforma, tiene ningún problema Hay que lo aguante Aquí nos vamos a enfrentar nosotros en esta parte de aquí, yo supongo que tenemos que tocar la campana, para zarpar el lion. Va a tomar la campanita... Ya tú ves ahí, la gente se va. ¿A dónde se fue el bingo? ¿La primera es gratis? No me hagas esperar Luis. Luis. Vamos, güey. Perdimos la señal de Luis en algún lugar cerca del pueblo. No bajes la guardia. Cerca de Méndez, ¿cierto? Tiene una casa allí. ¿Debería investigarla? Hazlo. Yo veré que puedo averiguar. Sabía que sería un problema. Oh, ya ha mandado el buhonero. Sí señor. Eh, forastera. ¿Qué compras? Un sitio peculiar para el negocio, forastero. Sí. 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 Y mira cómo me va. Bueno, hagamos que nuestro primer negocio sea memorable. Bienvenida. Bienvenida. Buena cosa, forastera. Tengo algo nuevo para ti. Una de escopeta. Perfecto. Bueno, aquí yo creo. Ay, mi madre. Ay, no. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Frenta a los rotudos. Tengo que encontrar la verdadera otra vez. Qué santa. No vas a hacer que me vayas, eh. Mmmmm. Uuuu. Como así que, como así que tú estás, mijino. Tan pronto. Lento. ¡Ay, qué coche! ¿Cómo por esta quiere estar meternos? vamos a coger, tengo que alejarme, no voy a... si no, no podemos combinar se rompe esta, pero ya Pues, ok, ahora que tenemos esta reserva aquí. No fue eso. Raca, 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 raca. Se desaparece otra. Está mejor. Podemos darle sube. No me lo he engañado. Espérate. ¿Dónde está? Se atrampó el malo, muy bien. Ay, mi madre. No es el verdadero. El verdadero, cago. No me lo he escuchado nada. No, no me lo he escuchado nada. No me lo he escuchado nada. El rero es... no, no, falso. El rero es este. Tiene que hacer un problema este tipo. El rero es este. Un tiro masado. El falso. Un tiro masado. 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 Y ya sabe porque sabe que esta infectado. Por eso. ¿Que me esta pasando? Vamos a la casa del alcalde. Huele a carne quemada, Está cerrado Tu sangre ha aceptado el regalo Tu sangre ha aceptado el regalo ¿Un regalo? ¿Puedo ver mi sangre? Está infectado con la plana Mmm... me siento que hasta haya algo Oh my god Muy bien, entonces, aquí finalizamos El capítulo 2 Así que nos vemos Nos vemos a la próxima ¡Gracias por ver el video!